Hola a todos, yo soy Dalto, hoy estamos en un nuevo video, hoy lo que voy a hacer es analizar sitios web de suscriptores Hice un video que les fue muy bien en el que hacía exactamente esto, analizando sus sitios web Y ahora les pedí por Instagram, ok, que me pasaran sus sitios de vuelta ya que los iba a analizar Así que sin más hablar vamos a hacer eso, que es una idea que la verdad que me copa mucho Y hace rato tenía ganas de hacerla, así que sin más hablar vamos a arrancar con este gran video En el cual yo analizo sus sitios web, vamos Bueno, el primer sitio web que me tocó analizar es este de termoformadojd.com De Valen Petasi, vamos a separarlos así, ok Esto que está acá es el Instagram, porque como lo pregunté por Instagram, el que sigue es el usuario que tienen ellos en Instagram Le voy a poner arroba de hecho, uy, ahí está, listo, ahí está mejor Para empezar quiero decirles que estoy tomando esto, que está muy bueno Qué rico Ustedes se preguntarán Dalto, ¿qué es? ¿Qué es eso que estás tomando? Yo le voy a ser sincero, no tengo la más mínima idea Básicamente agarré una banana, la licué, le puse un poco de leche, lo mezclé, le puse un poco de azúcar Y me quedaba un poquito de yogurt, así que se lo puse arriba, yogurt de frutilla Y quedó riquísimo, no le voy a mentir, quedó muy rico Mmm, otro mambo Vamos a hablar con el primer sitio web, que es este de termoformadojd.com Y vamos a ello Y si querés ayudarme, o sea, simple, agarrás tu celular, ok Agarrás tu celular, entrás a Instagram, ponés en agregar historia Mostrás esto y me etiquetas O sea, mostrás cómo estás viendo este video Me mencionás y yo te re-menciono, o sea, te menciono en mi historia, ok Y todos ganamos, está muy bonita la cosa, todos ganamos, excelente Ahora sí, sin más hablar, vamos a hablar con el primer sitio web Que es este de termoformadojd.com Y vamos a ello Me acabo de fijar y era JG, no JD, JG No me gusta mucho esto de que se deslice un poco Ok, no sé si se puede llegar a apreciar Lo voy a poner en pantalla completa Ahora si lo pongo en pantalla completa está todo más que bien Me aparece algo acá abajo, que no sé qué es Oh, claro, el desliz es para esto Para poder llegar a ver esto Si lo pongo en pantalla completa desaparece Bueno, ahí hay un bug, ok Que si pongo en pantalla completa desaparece esto Ok, desaparece Aparece acá abajo pero no se llega a ver del todo Cuidado ahí Después, repito, no me gusta mucho esto de que se deslice un poquitín mínimo No me gusta mucho Me gusta el diseño, de por sí está bueno, ok Está bueno, no sé con qué está hecho pero está bueno Son imágenes, ok No es texto, son directamente imágenes A ver, le vamos a dar a inspeccionar Vamos a poner esto a un costadito Vamos a achicar un poco Voy a achicarlo y voy a actualizar A ver, a actualizar A ver cómo se ve la página en mobile Ok, la página no está adaptada a dispositivos móviles Un punto en contra No es responsive design Evidentemente no es responsive design O sea, parece que sí pero no Porque tiene la estructura O sea, la estructura no está mal ¿Ven? Tiene la estructura de un responsive design Pero, por ejemplo, esto no se llega a ver muy bien O sea, falta que tenga más diseño Mejor experiencia de usuario Las letras un poco más grandes Esto con un poco más de estética Porque esto es amarillo pero esto es naranja Y esto es ton Los fondos son todos naranjas Y no mantiene un estilo Acá hay un verde Acá hay un azul No sé, el estilo no me gusta mucho La funcionalidad por ahí es Yo le pondría al slide un poquito más de efecto bonito Porque no es muy lindo Como se desliza una u otra imagen Es como muy brusco el cambio Esto, por ejemplo, es lo mismo Se desliza de la manera muy brusca Pero bueno, entiendo Si toda la página es brusca No está mal Malo sería que, por ejemplo Esto se deslizara suavemente Y esto se deslizara bruscamente O que esto se deslizara suavemente Y el menú se deslizara bruscamente Si todo es brusco Todo tiene que ser brusco Ok El over Los deslices Las animaciones Si algo es suave Todo tiene que ser suave Vamos a ver las imágenes A ver ahora Tienen alt Ok Tienen etiqueta alt Es muy bueno esto Porque esto ayuda a que las imágenes posicionen Voy a buscar esto en google A ver si salta Lo busco en google Vamos a buscar ¿Cómo es? Torno formados Ah, tomo Torno formados No, no posiciona Pero vamos a ver Voy a poner Torno formados Torno formados No, no posiciona Con la imagen alt A ver, ¿esto qué sería? Esto es una cuna Lastimosamente Esto no posiciona Vamos a la siguiente imagen A ver si posiciona No, pero es lo mismo A ver Tienen el mismo alt Eso de que tengan el mismo alt No es muy bueno Puede ser uno de los motivos Por los que no posiciona Esto es una cuna No es un exhibidor Acá no deberían poner todo esto Deberían poner Si esto es una cuna Por ejemplo Deberían poner Cuna y modelo de la cuna Supongamos que yo tengo un producto Que es un auto Yo pongo auto Y es Ford Pongo auto Ford No sé 1600 Y pongo toda la descripción Si yo pongo auto Y en medio Ford Y en medio Camioneta Y en medio Vehículo Y en medio Automóvil Y en medio Esto no sirve Porque por más que sean todas palabras clave No me sirve Tenemos que nicharlas ¿Ok? Tenemos que apuntar a donde queremos Auto Ford 1600 Va perfecto Auto Ford Camioneta Vehículo Automóvil No va En este caso pasa lo mismo ¿Ok? Exhibidores Probadores Estuches Empaques Blister Moldes Cunas No creo que cuando alguien busque probadores Le gustaría que salte esto Cuando alguien busque estuches O moldes Aparezca esto No va La intención No es la correcta Yo cambiaría el alt De las imágenes Está bien que La idea La idea De que para el SEO Tiene que estar el alt En las imágenes No está mal Pero no está bien aplicado No está bien implementado Después los enlaces Acá por ejemplo La parte de productos Se está redirigiendo A esta página Pero como ya sabemos Los enlaces Lo dije varias veces Tienen que tener El nombre de la página Por ejemplo Termoformados En este caso sería HTTP2.BARRABARRA Termoformados JG.COM Barra Esto De esta forma Ok De esta forma Tenemos un Entre comillas Una especie de backlink O enlace Esto que está acá Hace que este sitio Posicione más Si solamente tenemos El PRODUCTS.HTML Le damos menos Como poder de posicionamiento Por eso es mejor Poner las URL Enlazadas De esta forma Para el modo prueba Es un bajón Es un bajón Porque siempre que apretemos acá y estemos en localhost Nos va a ir a parar a esta Por eso por ahí es mejor trabajar con variables Para que en modo prueba tengamos una URL Y sin modo prueba tengamos otra URL ¿Me explico? Pero nada, es eso, es importante La estructura no está mal Headder, nav, details, detalle No está mal, el HTML semántico no está mal Esto de tener una carpeta llamada JavaScript con mayúscula Tampoco está muy bueno Siempre se recomienda todo en minúscula, todo Ven acá por ejemplo dice images, products Repito, lo mejor es siempre todo en minúscula Que bueno está este licuado Bueno, en fin, yo lo que haría por ahí Vamos a ver esto, vamos a ir a estilos Max width 960 píxel Acá yo lo que haría sería además de este cambio Que seguramente lo hace un framework Que no lo dudo que lo haga un framework Yo a esto le pondría un font size de 20 píxeles por ahí A ver cómo se ve Vamos a darle un important Ahí está, no, le pondría de menos Por ahí le pondría de 18 Antes de que empiecen a romper las bolas con eso de las malas prácticas Les quiero explicar que sé que el important no se usa El important no se usa Lo único que estoy haciendo acá es intentar forzar El estilo para poder mostrar el aspecto visual Que quiero que la página consiga No la forma en la que lo tiene que conseguir Sino más bien el resultado final Pero obviamente el important no se debe usar A menos que sean situaciones muy muy específicas Y eso está más que claro Así que ahora más que sepan que a lo largo del curso Cuando trabaje con estilos Los voy a intentar forzar Porque como no conozco el estilo raíz de la página No puedo modificarlo a una forma óptima Así que no jodan con eso Porque simplemente voy a forzar los estilos visuales Para mostrar el resultado final Ahí va Y esto que dice quienes somos contactanos lo bajaría Lo alinearía un poquito Pasa que esta tipografía no me gusta mucho Siento que no se termina de apreciar bien Pero bueno nada La idea está en agrandar un poquito más las letras Y en hacer que todo se ajuste Porque si bien seguramente tienen la etiqueta La tienen Porque si no no pasaría esto Acá está Esta es la etiqueta del responsive Ok Sin esta etiqueta no se autoajusta Pero que pasa No habrá puesto otra más A ver dónde está No encuentro la otra Bueno habrá puesto otra más Si no esto se habría saltado Lo del name robots También se nota que está Está excelente que esté lo de los meta robots Le indican a los motores de búsqueda Que tienen que indexar la página En dónde y cuál es el flujo Pero nada Esto está Como están utilizando los conceptos de SEO Ven todos los meta description La descripción Todo lo están utilizando No lo están utilizando bien creo yo Estoy leyendo acá Y no creo que lo están utilizando bien Conocen los conceptos Conocen las variables Conocen más o menos por dónde va el SEO Por lo menos a nivel objetivo SEO interno Ok SEO interno Que veo acá Zapa Quizás llegan a conocer Pero no lo están aplicando bien Igual esto está Está bien O sea Está bien Yo trabajaría mucho más el responsive design Trabajaría la estructura de la web Haría todo un poco más dinámico Les daría otros colores Trabajaría en la estructura de esto Pondría más íconos Lo haría más dinámico Lo haría bastante distinto Haría que cada sección ocupe un poco más Ok Lo haría distinto En fin No está mal Pero yo creo que podría mejorar bastante Y podrían llegar a ser algo bueno Me gusta que hayan implementado esta API Ok La de hablarles por Facebook Pero hay mejores aplicaciones como chatbots Que se encargan de respuestas automáticas O chatbots que se implementan en su página Que ustedes mismos si quieren pueden responder Hay formas de implementarlo Pero bueno Nada Bueno tampoco voy a estar 45 minutos Analizando un solo sitio web Vamos a cambiar Porque si no O sea Obviamente podría analizar un sitio web De pieza a cabeza Pero si me pongo a analizar un sitio web En todos los aspectos No terminamos más el video Así que voy a seguir con el siguiente Con este que está acá Que es de Osvaldo FJ Se puso soy Osvaldo FJ Y yo soy de alto en Instagram A ver Voy a ponerlo A ver Ok Ok Es demasiado básica Demasiado básica Fijate De qué forma Puede quedar un poquito más linda Fijate Voy a hacer un poquitín de cambios Y quiero que te fijes Cómo puede quedar más linda Con más cambios de esta forma Vamos a venir acá Voy a poner Ah ok Tiene Responsive Design Ok Ok No está mal Bueno Se nota que es una persona Que recién empieza Pero nada Por lo menos la estructura De Responsive la tiene No está mal Vamos a venir acá A ver Y vamos a A ver qué podemos hacer Voy a poner esto abajo Vamos a ponerlo por debajo Vamos a sacar el modo mobile Y voy a intentar un poquito Modificar algunas cosas A ver Esto que está acá Me incomodo un poco Que esté así No sé por qué está ahí En esa posición Este UL está como acortado Yo lo que haría No sería cortarlo Sino que lo que haría sería Voy a llevarlo para arriba Nav UL Vamos a agregar acá Nav UL Y le vamos a agregar Un Text Align Center Ah esto es por el margin ¿Quién le da un margin Tan grande? Esto del margin Se lo vamos a sacar Le saqué el margin No me gusta que tenga tanto margin Esto trabaja con muchas media queries Punto esto Me había olvidado el punto Por eso no se modificó Ahora sí Un text Align Center Ahí se centró Como que se sigue desplazando Un poco No sé por qué A ver lo voy a sacar de acá Voy a sacar este Ahí está Bueno nada Saqué todos los márgenes Creo que en la inicial Los márgenes Podrían estar así Los li Podrían estar un poco más Con más padding a los costados 10 píxeles 30 píxeles por ejemplo Podría quedar un poquito mejor así Y vamos a darle acá abajo Agregarle un No sé Border Quizá Border Border Top De 2 píxeles Solid Red Quizá O rojo A cada uno de estos que están acá Y a ver Vamos a hacer que tengan un padding A los costados de 5 píxeles Que tengan un Margin lateral Margin De 0 No De 5 píxeles No De 10 píxeles 0 No al revés De 0 píxeles Y 10 píxeles a los costados Ahí va No y arriba sí Y arriba Creo que arriba y abajo Solamente arriba Voy a poner un margin Arriba de 10 píxeles Y acá voy a poner 0 píxeles Ahí va Listo Ahí está mejor Acá voy a darle un 0 0 Es 0 Ahí va Y a los costados Le voy a dar 10 píxeles Y al otro costado También 10 píxeles Listo Ahora sí Solamente quiero que tengan arriba Y ahí A los dos arriba Pero no abajo Bueno ahí está un poquito mejor Quizá No sé Yo igual no lo dejaría así Pero antes que nada Creo que es una mejor opción esta A ver si lo puedo tirar un poco más para arriba Vamos a darle que el margin top Sí Que el margin top Sea de 20 píxeles Que esté más para abajo todavía Pero que el margin bottom Sea de Menos 10 píxeles Ahí está Y ahí me gusta un poquito más Sí Ahora sí Me gusta un poquito más Bueno el margin lo vamos a dejar así Ahí está Miren la diferencia Vamos a venir acá y duplicar Esto era antes Esto es ahora Me parece que es mejor ahora que antes ¿No? No sé Es mi opinión No sé que ustedes crean Para mí es mejor ahora que antes Creo Bueno ¿Qué seguiría haciéndole acá? Simple Primero iría a todo A todo Element Style Y daría un font Family Una mejor tipografía Qué sé yo Mirá todas las que tenés Tienes un montón Mirá Una bocha tenés Bueno acá en realidad Voy a poner un selector Que es el de todos O el de body Mejor dicho Y acá en body pondría Font family Y acá tenemos todas ¿Ven? Todas las tipografías que tenemos Miren cómo queda con cada una De las tipografías Miren acá está ¿Ven? Linda Linda Todas las tipografías Sans serif Serif Esta System UI Esta Esta Hay un montón de tipografías Que pueden llegar a utilizar Yo voy a utilizar esta que está acá Que me gusta un poco Esta Esta me gusta Sans serif Perdón System UI que está buena Y fíjate cómo mejoró todo Solamente con eso Esto que está acá está en impact Así que la voy a cambiar Porque me parece que la puse yo en impact Sin querer Font family fantasy Le voy a poner la misma System UI Acá está Y listo Fíjate cómo se modificó Fíjate Fíjate la diferencia entre esto Y esto Esto Y esto Se puede mejorar Si querés Se puede También lo que haría sería Esto lo haría por ahí Del mismo tamaño Ok Si veo Está del mismo tamaño Pero las imágenes no O sea Esta imagen No está del mismo tamaño Que esta imagen Lo que yo haría sería lo siguiente A la imagen Ok A ver cómo está la imagen Cómo está la estructura de esto Voy a poner control Inspeccionar Acá está la imagen Ok Tiene un width 100% Yo lo que haría sería darles un width Sino un width fijo Por ejemplo Si un width del 100% Pero por ahí Un height de No sé 400 píxeles Por ahí 200 píxeles 220 píxeles Ahí está A ver cómo queda Usted era Ah, alto Pero así es re feo Fíjate cómo se deforma la imagen Bueno Primero que nada Al card Ok El width que le daría sería un poco mayor Sería de 300 Por ahí 300 píxeles Ahí 300 para empezar Igual sigue deformado De alto No quiero que se deforme Bueno Yo para que no se deforme Le voy a dar a la imagen Ok Un object fit De cover Cover Ahí está Vamos a ocultar esto Vamos a darle un height De 250 píxeles Porque quiero que tenga Uno de 250 píxeles Ahí está Listo Y aunque no lo crean Ahora es la imagen original Y está ajustada No están gordas Listo Sí Por ahí se ven menos Por ahí hay menos de la imagen Que se ve Pero queda mejor así Que antes Ok Fíjense la diferencia Esta Y esta Fíjense la diferencia Entre esto y esto Ya hay una diferencia Con un par de mejoras mínimas Podemos obtener esta diferencia Que es impecable Después tenemos esto que está acá Que creo yo que es muy grande Y a esto le pondría un padding Definitivamente A este P Vendría acá A ver LM.style Y le pondría un padding De 30 píxeles Le pondría un padding mucho mayor Un padding de 30 píxeles Y al costado como de 100 píxeles Más o menos O más todavía De 200 píxeles No sé De 400 Bueno no importa El punto es hacer la caja chiquitita Ok No un padding Pero para ahí sí Un width De ese tamaño A ver Esto Le vamos a dar Píxeles Le vamos a dar Un margin auto Y le vamos a dar Un width de 400 píxeles Por ejemplo O de 700 Para que quede más bonito Y la tipografía Un poco más chiquitita La tipografía El font size Se me apagó la cámara Y no me había dado cuenta Pero dije que esto Debería tener un margin De 10 píxeles Debería tener Un font size De 22 píxeles Por ahí Que sea un poco más grande Pero la de abajo La letra de abajo Esta que está acá abajo El font size Por ahí debería ser de 0.1 Ahí me gusta más Ahí está creo yo Un poco mejor esto Ok Ahí está un poquito mejor De hecho Si venimos acá Y lo vemos Puede ser que podemos Llegar a apreciar Que esté un poco mejor Y abajo de la imagen O sea por encima Yo por ahí Acá tenemos el card container Voy a bajar un poquito Para poder ver esto mejor Voy a agarrar esto Y voy a entrar acá Por debajo de la imagen Pondría un border bottom De un píxel solid Y casi un 999 Por ejemplo O quizá un No sé CCC Uy perdón Hashtag CCC Ahí va Para que se note un toque la diferencia ¿Me explico? Por ahí si no quieren que sea CCC Más oscuro Ahí está Listo Solamente para que se note un poco la diferencia Para que se note la diferencia entre la imagen y esto Solamente para eso Para que podamos notar y apreciar la diferencia Entre lo que es la imagen Y lo que es el texto ¿No? Nada Creo que ahí estaría bien Yo le pondría por ahí otro tipo de cosas A esto No sé si le pondría estas descripciones Pero bueno No está tan mal Hay que aceptarlo Entonces ya Repito Vamos a ver la diferencia Las imágenes que eligió por ahí no están buenas Por ahí sí está bueno esto Pero la imagen que eligió no está buena El estilo es el mismo O sea El estilo de las tarjetas se mantuvo acá Así que no voy a hacer nada Logramos Mejoramos la web Venimos acá Y fíjense la diferencia entre esto La diferencia entre esto Y esto Una diferencia hay ¿Ok? Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra Así que Osvaldo ya sabés Si querés modificar tu web Yo que vos le haría estas cositas Y a mi gusto A mi forma de ver las cosas Para mí quedaría bastante más lindo esto Que lo que era antes ¿Ok? Obviamente No le des el estilo que le di yo Por favor No se lo des así tan brutamente Porque yo le di un estilo de bruto Lo hice solamente rápido ¿Ok? Rápido Porque no conozco la estructura de tu sitio Y solamente Modifique los aspectos visuales Para que veas más o menos Cómo hacer algunas cosas Pero vos obviamente tenés que hacerlo de la mejor forma Si no sabés cómo hacerlo Mírate mi curso de CSS Que tengo un curso de CSS gratuito De más de 9 horas Y vas a aprender a hacerlo Mientras tanto Nada Andá toqueteando una otra cosita Para que te quede Que creo yo Así ¿Ok? Analicé el SEO de este sitio web Porque me gustó mucho más Analizar el diseño Y bueno Vamos a analizar ahora La web que sigue Que es esta que está acá A ver Ya me gusta Ya me gusta Me parece que esto es muy largo Bueno Eso es una cosa que no me gusta ya Que esto sea muy largo En InvaRH Sabemos de negocios Debería ser un poco menos largo Me parece que está bastante Voy a achicarlo un poco Yo a ver cómo queda Tiene un MinHake De esta cantidad de píxeles Me parece una abominación Le voy a dar de 700 Ahí está Ahí quedó mejor Ahí me parece mucho más lindo ¿Ven? Ahí me parece un poco más lindo Porque era muy grande De la otra forma Era muy grande Muy grande Creo yo que así Está bien Porque el otro MinHake Era para que ocupe Todo el sitio web Toda la página Ahí me parece que está bien Así Además cuando cargamos la página Se llega a ver mejor Acá Está abajo de todo Está recontra abajo Mientras que acá Lo podemos apreciar mejor Lo podemos hacer más chiquitito todavía Para que se vea más todavía Le pongo 600 Y ahí Definitivamente Se ve totalmente ¿Ven? Y ahí Está mejor todavía Entonces Acá lo tenemos ahí Fíjense la diferencia Entre esto Y esto Era lo único Lo único que haría en diseño Por ahora Voy a seguir abajo Bien Me gusta Me gusta Listo No voy a andar toqueteando Más de diseño Podríamos criticar Una u otra cosa Pero no voy a toquetear más Esto que está acá Me parece Bueno Ya entiendo Por qué Hacían el coso largo Para que esto parezca Que es una página web Más abundante Porque no tiene mucho contenido Pero bueno Está bien Para empezar Voy a analizar un poquito Lo que es el SEO A ver qué onda Los enlaces Quiero ver la redirección A ver si tienen la redirección activada Voy a pegar esto Y adelante Voy a poner el www. A ver si lo redirige Lo redirige Ok Tiene la redirección 301 Es muy bueno eso Vamos a ver Me parece que tiene Ah esto está hecho con Elementor No pero yo no voy a analizar Páginas web hechas con Elementor Yo voy a hacer páginas web Que no 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 Esto es No no Yo analizo páginas web Que están construidas Con código nativo O sea Para que ustedes puedan modificar El código Y comprender mejor Ciertas cosas de código Yo esta no la voy a analizar Porque nada Es por eso justamente No estoy diciendo Que las que llegan con CMS O nada Estén mal hechas No para nada Solamente que en mi sección Lo que analizo Es sitios web Que están hechos con Bueno código nativo Justamente Vamos a ver este ahora El de github.io Vamos a entrar acá Una cosa es utilizar Una librería Otra cosa es utilizar Un CMS Que haga Que onda Brother Fallaste Bueno no importa Vamos a ir con este Porque me falló el amigo A ver Impresión 3D Oh esto me vuelve loco Esto me vuelve loco Avanti Somos una compañía peruana Peruana Con pista al futuro Y bienestar de las personas Es nuestro servicio Nuestros servicios tecnológicos Y fabricaciones mecánicas Hacen la diferencia en el mercado Yo Me río Pero pará El otro día fui a comer comida peruana Y me encantó Me encantó Les recomiendo comer comida peruana Es rica Es muy rica Por eso me reí Porque me acordé de ese día Bueno a ver ¿Qué es la impresión 3D? Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar Réplicas de diseños en 3D Creando piezas o maquetas volumétricas A partir de un diseño Hecho por ordenador Comúnmente se ha utilizado En el prefabricado de piezas o componentes En sectores como la arquitectura Y el diseño industrial Etcétera Nosotros en Avanti Trabajamos con las mejores impresoras 3D del mercado Con piezas de calidad internacional Y contactamos con diferentes precios Dependiendo de la cantidad de material Tiempo y calidad de la pieza Bien Me gusta Creo que se puede mejorar un poco más El copywriting Pero está bien ¿Qué es? ¿Qué es? Ojo acá ¿Qué es? Dice ¿Qué es? Dice ¿Qué es? Ojo ¿Qué es? Es el desarrollo web ¿Qué es? El desarrollo web El desarrollo web sirve a construir y mantener sitios web Es el trabajo que tiene lugar en un sitios Ojo ahí Ojo ahí Bueno Esto por ahí es un token Conceptos que mejor prefiero no meterme Pero A nivel diseño Me gusta Creo que no está mal Esta tipografía la haría un poquito más chiquita Nada más A ver ¿Cuánto tiene? No tiene un font size Le vamos a dar nosotros un font size Font size 14 píx 13 píxeles 14 píxeles Ahí está Me gusta más que con 14 píxeles No sé a ustedes A mí me gusta más con 14 píxeles Me parece un poco más profesional Y si no les gusta tan chiquito Con 15 también podría llegar a quedar Pero esto Siempre tiene que ser más grande que esto Tiene que resaltar ¿Ok? Y por ahí el color también Estaría mejor que sea un poquito más claro Por ejemplo Color Hashtag 333 En vez de ser negro 333 En vez de ser negro Quizás Hasta más claro también Más claro inclusive podría ser mejor Yo generalmente el curso es este 444 Ahí me gusta un poquito más No se nota Es un efecto mínimo suave Pero cambia ¿Ok? Más información Lleva más información Más servicios No me gusta mucho el color este No va ni en pedo Color blanco Ahí está Ahora sí Y en hover No No hay hover No hay No hay No hay hover Pero no importa No lo vamos a modificar Ahora nada En fin eso Yo lo pondría en blanco Como está acá Ok No me gusta mucho que tenga el azul acá Yo ya modifique uno Pero nada El punto es Se comprende Y no sé si lo pondría verde tampoco Porque estos son verdes Este también es verde Por ahí pondría otra cosa O acá sacaría el botón Y pondría simplemente Más información Ya se puede ver Pero nada En fin Vamos a ver un poco En cuanto a SEO Vamos a venir a inspeccionar Vamos a ver si tienen la redirección A ver Ponemos la página Borro esto Y pongo www. A ver No No tiene la redirección Esto de la redirección Es importante Les explico por qué Cuando nosotros tenemos Una página web Todo el tráfico va Uy Se me apero la puta Les cuento Cuando nosotros tenemos Una página web Todo el tráfico de esa web Ok Va a el host En este caso Tenemos Avantisac.com Avantisac Podemos llegar a decir así Esto.com Ok Esto.com Y toda la gente que lo busque Va a parar acá Entonces si por ejemplo Este enlace Tiene No sé 10.000 clics por mes No va a ser lo mismo Que si tuviera 20.000 clics por mes Ok Ahora Si este enlace Tiene 10.000 clics por mes Pero el enlace Con la www Tiene otros 10.000 clics por mes Se van a dividir las páginas Vamos a tener Una que posiciona por www Y otra que posiciona sin el www Entonces lo mejor Es que desde una Redirijamos a la otra Para que pueda obtener Todo el tráfico Ok Le chupe toda la autoridad Digamos del SEO Y se vaya en posicionamiento Más para arriba Es mejor tener Una bien arriba Que dos Bastante abajo Entonces siempre es mejor Darle todo a una Ok Generalmente todos van a esta Ok Pero el W también recibe Mucho tráfico Así que siempre es mejor Usar una redirección 301 Se suele hacer con htaccess Para redirigir acá Ok En fin Lo pueden hacer de miles de formas Igual Pero nada Eso Si trabajan con vhp Python Alguno de esos Con htaccess Lo pueden hacer tranquilamente Yo voy a dar un curso de Node.js Así que también lo vamos a hacer Desde ahí Igual hay plataformas Como por ejemplo Hostinger Que es un alojamiento Que yo recomiendo De hecho Hostinger es el sponsor Del canal Literalmente es el sponsor Oficial de Soy Dalto Es el que yo recomiendo Siempre que usen Pero ¿Por qué les nombro Hostinger? Bien Primero Porque es sponsor Y después porque Hostinger La redirección 301 La hace automáticamente Si yo por ejemplo Vengo acá y busco Soy Dalto Punto com Esto que está acá Dice Soy Dalto Punto com Ahora si yo Pongo W W Punto Soy Dalto Punto com Cuando entro El W Sigue estando En Hostinger Es tan simple Como darle Un solo click O sea Un solo click Para poder hacer Que el W Desaparezca Yo no lo hice Porque lo acabo De alojar recién En el sitio web Así que ahora lo voy a hacer Pero es tan simple Como dar un solo click Y la redirección 301 Se hace automáticamente Así que nada Para que sepan Que si quieren evitar Todo esto Y un montón de errores De SEO Pueden usar Hostinger Y además Repito Es sponsor Así que vayan al enlace Que les dejo en la descripción Adquieran este hosting Y usen mi código de descuento Que se llama Soy Dalto Para que tengan un descuento Que la verdad Que es tremendo El precio Y encima la relación Precio-calidad De hecho Aunque no lo crean Hostinger está catalogado Entre los mejores hostings Del mundo Así que nada Para que sepan Ahora si Sigo hablando De las páginas web Y sigamos analizando El resto De cosas de esta página Bueno Bueno Primer aspecto de SEO No optimizado Vamos a venir a las imágenes A ver como las tiene Vamos a copiar esto Inspeccionar Imagen SolidWork Alt Avanti Ok Yo pondría Avanti Guión Y la descripción Por ejemplo Supongamos que esto es una máquina Pondría No sé Máquina Supongamos Simple Si yo tengo acá Por ejemplo Esto que está acá A ver Esto Esto Y esto Acá está Esta es una buena foto Supongamos que es de Avanti ¿No? La imagen Alt Tres puntos Muy mal Yo a esto le pondría No sé Impresora Avanti Por ejemplo Impresora 3D Palar clave 3D Avanti Fin Y posicionó Fin de la historia Eso es muy bueno Tenemos WhatsApp Como medio Ok Nos deja enviar un número acá Que lo voy a bloquear Obviamente en pantalla Porque si yo lo llevo a mostrar En pantalla Le van a hablar a todos Así que nada Eso Nos da el número Muy bien Y listo Ok Vamos a ver los enlaces Como los tiene Vamos a ver si tiene bien pulidos O no los tiene bien pulidos Impresión 3D Por lo menos tiene la URL amigable Eso es bueno No los tiene como Impresión 3D.HTML O Impresión 3D.Java Scrip No Lo tiene como impresión 3D O como impresión 3D.PHP No, no, no Es meramente impresión 3D Esto es hiper bueno para el SEO Por la URL amigable Pero Yo recomiendo Que en vez de ser impresión 3D Sea toda la URL completa HTTPS 2.0 Barra Barra Antisac Punto com Barra impresión 3D Porque eso redirige mejor el tráfico Ya lo vimos Cuenta como una especie de backlink Vamos a ver acá Si tienen el alt en las imágenes El alt adecuado Soluciones informáticas Sin tech Bueno, no sé si Es que yo no sé Si son imágenes de ustedes Tienen que ponerlo bien Si no son imágenes de ustedes Pueden poner la referencia Ahí No me parece mal Bueno, en fin Me gusta esta página Tiene muchas cosas por mejorar Yo mejoraría eso del SEO que les dije La redirección 301 Lo de los enlaces Y el estilo me gusta Pueden trabajar un poco más el copywriting Que el copywriting es la redacción Digamos, el sitio Algunas cosas que tienen El diseño también Lo podrían mejorar bastante Por ejemplo Separar un poquito más los contenidos Darle otros colores Trabajar con tipos de letras Un poco más variados Sobre todo la parte de los iconos Pueden llegar a trabajar mejor Vamos a ver el responsive design A ver como tiene trabajado el responsive Bien Aparentemente está optimizada para mobile Esto debería estar más centrado Voy a ponerlo directamente Como si estuviese en un dispositivo móvil Voy a ponerla como en el iPhone X Así se ve en un iPhone X Acá sí está centrado Ok No lo considero muy atractivo Pero bueno Por lo menos cumple su función Que es lo importante Ahora, si podés darle más diseño Buenísimo No pasa nada Pero yo mejoraría un poquito el responsive también Las etiquetas están Yo le daría también el meta Está el meta description El meta URL Es muy importante Listo, está bien No está mal Sí, está bien Está bien Y por lo que vi Está utilizando Boostrap Validation Usa Boostrap y demás Sí, no pasa nada Está bien Aparentemente no utiliza ningún CMS Es creada por esta persona Así que me parece muy bien Es zafable Es zafable Ok Zafa Vamos con la siguiente Vamos a martindelbono.com Voy a venir acá Y darle a esto A ver como es esta Ok Bueno Voy a analizar la última página de todas Porque ya llevo hoy 41 minutos de grabación Voy a analizar la última página de todas Voy a entrar a Instagram A ver que otras páginas me dieron Y agarrar la primera que vea Cubidatspace.com Me parece que la había visto A ver At space.cc Perdón .cc Hizo una simulación de un carrito O algo así Ok Vamos a ver qué tal esta Vamos a ver qué tal Me gusta mucho Ya es muy minimalista Me parece como muy animada Muy 2D Muy onda Es un juego O es algo así No sé Me interesa Me gusta Es algo que me llama la atención Cuando lo veo Ok Por ahí modificaría un poquito más la posición Por ejemplo Que el cubo quizás esté un poquitín más arriba O abajo Está bien pero que las letras se acomoden Ok Que se alineen Por ejemplo Que esto esté un poquito más abajo Y el botón también Pero más pegado al texto Vería bien Pero me gusta Me gusta ya Lo único malo es esto No es seguro Yo No te cuesta nada Comprate un HTTPS Dos puntos Barra barra O sea Comprate un certificado SSL Para tener el protocolo HTTPS Y que sea más seguro la página Nadie va a iniciar sesión En una página no segura Google te posiciona peor O sea Tranqui Oh Me gusta Miren estos cubos Rubik Que interesante A ver Voy a dar en ver todos Ok a ver No me gusta mucho que estén al costado Me gusta más que estén distribuidos Porque acá como que no hay nada al costado Como que veo todo esto blanco vacío Por ahí si pudieras poner algo al costado Aunque sea fijo No importa Algo al costado Para que pueda haber mientras tanto A ver Acá voy a aumentar Voy a poner un 3 Y voy a agregar Necesitas iniciar sesión Para agregar productos al carrito Vamos a registrarnos Con una cuenta normal A ver Nombre Lucas Apellido Talto Email de prueba Arroba gmail.com Y me voy a registrar Ah Contraseña Moriría la contraseña Que salame Muy bien Está validado Contraseña A ver A ver si lo podemos hackear A ver si es simple de hackear Y ahora prepárense Porque voy a intentar vulnerar Este sitio web De una forma muy sencilla Así que presten atención Y tómenlo en cuenta Para sus sitios web Vamos Vamos a ver acá Password 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 A ver El código JS Ah Es php O sea que lo está validando con php Ok De nombre me voy a poner A ver si se va a hacer un escape De strings H1 Me voy a poner Lucas Acá voy a poner Comillas simples Comillas Comillas dobles Dalto Voy a poner A A Href Pedro Acá voy a poner A ver que pasa con esto Email voy a poner Email de prueba Arroba gmail.com A ver si lo zafa Y voy a poner la condición cualquiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah Voy a registrar El registro fue un éxito Intenta iniciar sesión con tu nuevo usuario Uh ¿Cómo la había puesto? Voy a abrir para atrás Ah si la había puesto Ok Lo voy a pegar acá Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah Debe ingresar un formato De Ah es un mail Ok Email de prueba Arroba gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah Ahora si A ver Mi perfil A ver que me muestra mi perfil Hola Oh Lo mostró mal No me pudo decir el nombre Bueno Ven Dalto Dalto Muy mal porque no hice un escape de strings No hice un escape de strings Mal Si yo aprieto acá Tenés enlaces rotos Muy mal esto Mirá lo que hice Hice que todo esto sea en enlaces Esto es lo que hice Fíjate Apertás acá Igual te va a salir el enlace mío Apertás acá Igual te va a salir el enlace mío Pedro Lo que yo te puse Mirá HRF Pedro Y esto que está acá Y se mostró Y fíjate el error que te tira Yo vengo acá y le pongo acá Y me lleva a Pedro Eso es un error Que no estás trabajando en los escapes Cuando yo Eso lo hice de casualidad Pensé que lo tenías validado Si yo por ejemplo Pongo H1 H1 No me lo estás mostrando Mirá yo vengo acá Hola Voy a darle acá Y fíjate lo que me muestra H2 Hola Me muestra H1 Lucas Me estás mostrando el H1 Esto no me lo debería mostrar Este H1 Debería ser simplemente Esto Así debería ser Esto Y esto Ahí está Entonces me dice Hola Lucas Como está mal puesto No lo tomó Y me fue un error Me dice Hola Esto ¿Cómo se evita? ¿Cómo lo solucionamos? Haciendo un escape de string Reemplazando Este signo Por el código ASI correspondiente Reemplazando Este Por el código ASI correspondiente Reemplazando Las comillas Reemplazando Las comillas simples Reemplazando Todos los caracteres Que puedan llegar a afectar El funcionamiento del código Y bueno nada Básicamente rompí la web Con dos cositas sencillas Yo que vos empiezo a modificar Y a trabajar un poco más En la seguridad Y nada Me quedo hasta acá Porque si no el video se va a hacer muy largo Y nada Eso Espero que hayas podido Darte una idea De que es lo que sucedió Y puedas modificarlo Tanto vos Como todas las personas Que les analice el sitio web Ok Así que Ahora si Vamos con el final del video Y bueno Hasta acá dejamos el video Espero que les haya gustado mucho Y nada Me imagino que ya habrán dado cuenta De que estuvo interesante Analizar estas páginas Y demás Si querés que analice tu web Es tan simple Como ir a seguirme a Instagram ArrobaSoyDalto Y cuando subo una historia Para hacer la próxima parte De este video Tu web La podés poner En el curso de preguntas Que voy a hacer Y la voy a analizar En el próximo video Si aprendiste algo También estará bueno Que te suscribas y demás Si querés aprender A desarrollar sitios web Tengo un curso completo de HTML Otro de CSS Y uno que va a salir En un par de semanas Que va a ser el gran curso De JavaScript De más de 50 horas Este fue un error mío Perdón En realidad El curso ya salió Y lo podés encontrar Completo Gratis En mi canal Y nada Andás ya mismo A ver los cursos Suscríbete a este canal Dale like No te olvides del like Es importantísimo Y antes de irme Quiero decirte Que no te tenés que olvidar nunca De que no tenés que programar Para solucionar problemas Tenés que programar Para crear soluciones Yo soy Hidalto Y nos vemos en la próxima